La acera de enfrente es para los valientes Por cruzarme la calle tuve ya un accidente Y es que no soy cobarde, voy por la acera de enfrente Yo si tengo coraje y soy muy diferente La que quiera atreverse, que cruce conmigo aquí enfrente Que camine por ahí Las fresas, las cuervas, las fleas, las mensas Barberas y burguesas por ahí, que caminen Que caminen por ahí Las amargadas, las apretadas Las matadas, las aguadas Que caminen por ahí, las castas y calladas Por ahí, que caminen A la que le quede el saco De lo que he mencionado Sigan caminando De lado equivocado Pero todas las fuertes Y las inteligentes Venganse conmigo A la banqueta de enfrente Que caminen por ahí Las drogas Que caminen por ahí Las cosas Que caminen por ahí Las monjas Que caminen por ahí Las monjas Que caminen por ahí Las que hacen la carroña Por ahí, que caminen Que caminen por ahí Las tibias Que caminen por ahí Las consentidas Que caminen por ahí Las azitas Que caminen por ahí Las cruelditas Que caminen por ahí Las frías y santitos por ahí que caminen Que caminen por ahí, sí Yo por la acera de enfrente Que caminen por ahí, sí Yo por la acera de enfrente Yo camino por aquí, sí Aquí es la acera de enfrente Yo camino por aquí, sí Aquí es la acera de enfrente